muy buena familia qué tal estáis y robert un nuevo vídeo en este caso os traigo el tanque rey el tanque rey meta de esta temporada de otoño en este caso traigo el amx m4 como digo para mi punto de vista vale es un tanque que lo estamos viendo en muchos equipos en el competitivo que lo están usando y no es para menos no recientemente ha recibido una mejora y lo han hecho aún más competitivo no es que sea el mejor de todos no porque sabéis que cada tanque tiene una cualidad pero si es el tanque más completo de lo que hoy por hoy viene siendo lo que abarca un poquito de todo evidentemente para una posición puede venir bien un tanque para otras otros pero este tanque es muy pero que muy completo evidentemente tiene sus partes malas o negativas que es lo que vamos a ver bueno a priori estamos viendo un tanque grande un tanque grande un tanque pesado sus características principales es su blindaje de torreta su blindaje frontal excepto la parte de abajo no que casi todos los tanques se le puede penetrar sus laterales sus laterales son de papel igual que su culete pero por lo demás es un tanque que os digo os va a encantar después de este vídeo muchos van a entrar ganas y ya lo veréis en el competitivo que muchos clanes jugarán con este tanque siempre dos o tres tanques por torneo no no otros tanques o sea por batalla otros tan que pueden ser el amx y el 50b el 50m el biker el t100 la bacha pero ese tanque va a ser un tanque muy importante en el competitivo y que por cierto vamos a emitir aquí en todos los vale los torneos arena 1 y arena 2 vale porque digo que este tanque va a ser el tanque estrella porque realmente está jugando con él estamos viendo participando en algunos entrenos con compañeros y he visto que es un tanque muy completo se abarca un poquito de todo que abarca bueno a priori es un tanque duro tiene una torreta muy dura tiene un alfa muy bueno de presión muy buena y la movilidad hacia delante es aceptable es aceptable no es que sea rápida pero es aceptable lo peor para mí es el giro del tanque y al ser tan grande como se te pegue un tanque lateral vas a sufrir mucho un tanque tipo y ese 4 un ligero o algo así vas a sufrir mucho por lo demás son todo maravillas bueno vamos a ver porque este tanque en que lo han mejorado ya estaba bien pues lo han mejorado más todavía ya le han metido de 220 de brindaje frontal ya estaba bien con 210 lo han hecho aún más fuerte 220 y os digo que se nota en rebotado muchísimos tiros aunque sí es verdad que estas planchitas que les salen aquí diagonal son penetrables vale según el ángulo que te pongas normalmente lo vas a penetrar la torreta durísima durísima os digo que le podéis dar la cupulita está aquí arriba y no es fácil pero por lo demás una torreta muy segura muy fiable no que han metido bueno le han bajado la velocidad es decir tienen más de pm le han bajado la velocidad de del cañón en este caso recarga en 11,12 segundos y una cosa importante le han metido estos chavales le han metido el blindaje reactivo para qué es esto para que cuando entréis en un rush cuando entréis o cuando veáis que corréis peligro que tenga varios cañones que os pueden hacer daño lo activáis y os va a reducir el daño que os hagan uno dos tres tanques los que sean vale es decir os voy a enfrentar a un par de tanques porque estás ahí o te van a rusear lo activas y durante en 10 segundos te va a quitar daño de cada tiro que reciba excepto con proyectil explosivo hemos dicho que lo han mejorado en la recarga le han puesto el blindaje reactivo y le han aumentado el blindaje pero es que el tanque de por sí está muy bueno no el tanque de por sí está muy bueno vamos a ver los chicos bueno ya tenemos de primera 2500 puntos de vida vamos a quitar esto 2500 puntos de vida es una gran cantidad de vida para un tanque pesado vale está muy por encima de otros tanques la torreta 300 milímetros de blindaje brutal alcance visión ocultación es algo secundario el dpm si es cierto que a priori no tiene un dpm muy alto son dos mil 571 pero recordemos que vas a recibir menos daño con él con el blindaje reactivo y el alfa según lo utilice puedes aprovechar más ese dpm el tiempo de recarga 10,50 porque tengo proyectiles calibrados y le quito los proyectiles calibrados que me ha ido y le quito los proyectiles calibrados ya aumentamos el dpm a 2700 y una recarga de 10 segundos vale la penetración sin proyectiles calibrados está justa pero con proyectiles calibrados está muy requete bien el daño medio 450 muy buen daño alfa chicos muy buen daño alfa 450 y fijaros el daño por explosiva 600 o sea está muy pero que muy op el tiempo de apuntamiento 4,1 de un pesado lo normal y la depresión de cañón 8 graditos que está muy bueno la velocidad máxima 45 kilómetros por hora quiero decir que aunque es un tanque pesado se mueve ciertamente rápido hacia delante no es un tanque hecho no es un tanque lento hacia delante se mueve bien igual que hacia atrás para su un tanque pesado vale lo que sí es verdad que el giro el giro es horroroso el giro es horroroso por lo demás es un tanque que se lleva de maravilla os voy a enseñar un par de peticiones de repeticiones que son prácticamente seguidas y son más o menos bonitas no bueno como buen tanque torretero lo que hay que aprovechar es su depresión y su torreta no en este caso nos dividimos a la zona de la zona central nunca vayamos a base es tontería si es verdad que la puedes vigilar algún tanque la puede vigilar pero nada de meterse ahí porque está solo no tiene ningún sentido pero bueno que os voy a contar chavales bueno en esta ocasión vemos que mi equipo no tiene tanques durillos fijaros primer tiro 509 de alfa un tiro 509 de alfa y reboto 690 quiero decir que normalmente yo estos tanques esto en los vídeos suelo jugar un poquito agresivo para que me penetre no me penetren fijaros que buen blindaje tiene el 50 m que lo vimos la semana pasada chapó y aquí aprovecho vamos a ver si tengo depresión si tengo altura y fijaros 50 el el t 57 le hago un rolazo ahí también y ya llevo el 994 de dos tiros prácticamente a 500 por tiro en con munición ap 500 por tiros chavales vemos ahí al amx que se pone un poquito otros 482 que tres rolazos estoy metiendo este tanque en este caso como estáis viendo tiene un rol muy pero que muy bueno y no hemos usado ni la explosiva y todavía no hemos hecho efectos el tanque el el vindaje reactivo no ya os digo que lo vaya a ver muchísimo en torneo muchísimo 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 352 de alfa porque usa munición premium el 50 me tiene un grande un gran brindaje tiro la piedra porque estabas ahí piedra porque estabas ahí eso sí como inclinemos un poquito la torreta no las puede meter he sacado otro rebote y el 50 el 50 ve como me está viendo de arriba me va a poder penetrar con munición premio no por eso hay que retroceder ella me ha ganado terreno tenemos que andar con mucho cuidado en uso munición premium otro rebote que le saco tengo que retroceder porque estoy solo contra tres prácticamente quiero ver si el wishy se aproxima partida de momento interesante en partida bonita nos han ganado la colina el 50 el 50 se está poniendo me está dando la torreta el giro torreta es un poquito lento y ahora lo que tengo que hacer es vigilar de vigilar el la colina en este caso es mi es mi trabajo activa el blindaje reactivo pensando que me iban a tirar es algo que todavía me cuesta mucho los consumibles prefiero pegarle un buen rol al al 50 b y quedarlo a un tiro y tengo los tres a un tiro chicos tengo los tres a un tiro tengo los tres a un tiro me activo nuevamente el blindaje reactivo porque quiero subir quiero subir quiero subir quiero subir me quiero quitar 50 b me quito el primer cañón porque porque es un auto cargador y es bastante peligroso no si me da por dispararle al alter 95 6 y posiblemente el 50 vez me hubiera descargado dos o tres tiros me hubiera matado no vuelvo a sacar otro rebote me quito a otro cañón y chicos ya no nos queda el 50 m como os digo os va a encantar este tanque es un tanque torretero aquí uso explosiva para acabar con él y chicos primera partida 3500 de daño no son partidas como digo super open y maestría ni nada son partidas normales partidas random para hacer un vídeo y deciros las cosas buenas y las cosas malas y vamos a ver otra partida partida que ha sido curiosa tampoco que ha sido gran cosa como digo son partidas seguidas estoy con dos jugadores profesionales uno del clan iqpa y otro del clan fénix somos tres jugadores ciertamente competitivos y yo los acompaño no vi con ellos como digo es un tanque no es el mejor tanque pero es un tanque muy completo muy completo porque tienes un cañonazo tienes el blindaje reactivo tienes depresión tienes munición explosiva puntos débiles yo le diría el giro del tanque en sí el giro del tanque en sí es bastante malo bastante malo y tiramos de blind shot y fijaros cómo va como va el pelotón de iqpa y fénix no van a tope miramos el mini mapa que ya se han espoteado los ligeros y bueno parece que le han dado cariño no al piraña parece que le han dado cariño al piraña tan que como veis la torreta le cuesta cuando vas en línea recta y vas para adelante no vas lento no vas lento aquí uso munición tiro de adrenalina y tiro de munición explosiva le hacemos un rol de 755 nada más chico he pegado un tiro y tengo 755 aquí aseguramos al 357 heavy con 424 un rol para este tanque pobre y chicos estamos tres contra nos vamos a quedar tres contra siete básicamente vamos a intentar hacer un poquito de daño en esa posición en la que estoy en la posición es ciertamente segura porque tengo muy buen blindaje fijaros 466 nuevamente por eso digo que es un tanque muy completo tiene es un tanque que tiene depresión tiene blindaje tiene cierta movilidad un tanque defensivo no se podría decir y cuando entres en peligro cuando veas que te vas a exponer te activa el reactivo no viene nunca mal estamos recuperando un poquito de terreno yo ya sabía que va a ganar la partida porque iba con dos jugadores profesionales y sabía lo que hacían y yo también tenía mucha vida no se nos iba a escapar bajo ningún concepto bueno aquí tengo mala suerte porque el 140 con su con su rebote troll yo lo que quiero hacer es cubrir el flanco derecho mientras que el pelotón va atacando estamos contra contra varios dos contra cuatro me quiero quitar al al sheridan que sé que va a tardar un poco en en pirarse yo no voy lento fijaros no voy lento evidentemente me penetra de lateral pero lo tiene que hacer y la partida parece que está ya fijaros con un mecibe el el blindaje reactivo también llamamos 4 4 y sé que la partida se gana sé que la partida se gana y ahora la torreta porque el chasis como le dé ahí en algún ángulo lo va a rebotar activa la adrenalina para tener un poquito más de dpm porque aquí lo que cuenta y chicos como digo este tanque lo vais a usar lo vais a ver mucho en torneo para mí es el tanque más equilibrado más equilibrado de todos y nada espero que os haya gustado el vídeo chavales dejarme vuestros comentarios vuestro la y vamos a ver si lo venden así lo sacan en la tienda pero todos los equipos profesionales están jugando con este tanque así que os daréis cuenta que va a ser el tanque por así decirlo más bip o el mejor tanque meta esta temporada sin lugar a dudas vale familia bueno besitos a todos bye bye hasta la próxima 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 y hasta la próxima